El pasado martes se vivieron momentos realmente tensos en Supervivientes con Hesión Honduras. Carlos Sobera, presentador del formato de Mediaset, tuvo que lidiar con toda la polémica de Ángel Cristo Jr., quien estuvo desaparecido durante tres largas horas tras escaparse y saltarse el perímetro de seguridad del programa. Y es que el hijo de Bárbara Rey expulsado disciplinariamente por lo ocurrido mostró además una actitud inaceptable durante la entrevista. Nervios, gritos, lloros de Blanca Manchón, que confesó sentirse indefensa ante las miradas desafiantes de Ángel. La situación durante la gala fue sin duda una de las más terribles y estresantes que se recuerdan. Eso sí, con un presentador a la altura que capeó como pudo los continuos ataques y salidas de tono del hermano de Sofía Cristo. Una conexión hondureña por la que Belén Esteban ha querido mandar un mensaje a Carlos Obera. Desde ni que fuéramos sálvame del canal Kiki, la de Paracuellos del Jarama ha confesado lo que le piensa sobre lo que hizo el presentador. Te mando un beso, Carlos, que ayer me encantó como lo hizo. O un abrazo, porque ayer me dio pena porque no supo cómo llevar la situación el pobre. Ha dicho Belén mirando a cámara, pero no ha sido la única. Kiko Matamoros ha sentenciado al comunicador. Dejando claro que Sobera es todo un profesional del medio y que le admira, el padre de Laura Matamoros no se ha cortado ni un pelo al hablar sobre cómo creo que lo hizo el presentador. Yo la admiro mucho y he disfrutado mucho en programas que ha dirigido y conducido en plató. Es un tipo simpático que llega al público, pero creo que ayer no fue su mejor noche, porque posiblemente le pusieron al frente de una situación casi imposible de gobernar. Carlos mintió ayer como un bellaco, porque le obligan a mentir. El pobre tuvo que comerse un sapo que va contra su imagen, porque al final la gente no entiende que tú eres un señor que estás sirviendo en un plató que te están cocinando desde otro lugar y quedas fatal. Hoy claro, tenías muchas críticas porque tapó la situación de Arantxa y mintió como un bellaco. Ha dicho el colaborador. Sin saber si Ángel Cristo Jr. estará o no en el plató el próximo jueves, que ya os digo que no, o lo expulsarán también de las galas. Es muy posible que él mismo no quiera ir. Desde el programa de María Patiño cuentan que el programa de Telecinco no se debería haber arriesgado a llevar a un perfil como el suyo hasta Honduras. Pero además Lidia Lozano ha apuntado que durante las entrevistas que el hijo de Bárbara Rey hizo en The Viernes, donde traicionó a su familia y contó todos los secretos inconfesables de su madre, le pagaron la friolera de 130.000 euros por tres programas. Una cifra que quizás ahora se repita cuando regresa a nuestro país para contar todo lo ocurrido en supervivientes con Arantxa del Sol. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. 130.000 euros.